Apagué las velas del amor Siento el latido y el respirar En vivir sin molestar Apartado de la estela Tú, que un día me hiciste pensar Que querer era algo más Hoy se va todo la miedo Y me quedo sin saber Qué fue lo que te gustó de mí Y me quedo sin saber Qué fue lo que te alejó de mí Fue el miedo a sentir Apagué las velas del amor Uno y uno no son dos Separe el labio del verso Encendí la hoguera del callar Escribir y no pensar En lo que me hierve dentro Y me quedo sin saber Qué es lo que te gustó de mí Y me quedo sin saber Qué es lo que te alejó de mí Fue el miedo Fue el miedo Siento el latido y el respirar En vivir sin molestar Apartado de la estela Tú, que un día me hiciste pensar Que querer era algo más Hoy se va todo a la mierda Y me quedo sin saber Qué es lo que te gustó de mí Y me quedo sin saber Qué es lo que te alejó de mí Fue el miedo Y me quedo sin saber Qué es lo que te alejó de mí Y me quedo sin saber Qué es lo que te alejó de mí ¿Qué es lo que te gustó de mí? Y me quedo sin saber ¿Qué es lo que te alejó de mí? Fue el miedo Fue el miedo Fue el miedo Fue el miedo A sentir Fue el miedo 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 Fue el miedo